Dijiste que pronto hoy vas a regresar, y jamás te ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando. Eso fue una fantasía frugada, no llenaba más de ser que el mismo antiguo. Y ahora esperto y vuelvo a mi realidad, no puedo evitar. No quiero darse fantasía de mío, eso lo tiene en su mano. Dijiste que pronto hoy vas a mi mano otra vez, otra vez. Como que enamorarme de ti, si está en mis brazos esta pasión. Como que en verdad ría esta pasión, que mata, que se da la esperanza. Reparte, reparte, en el fondo de mi alma. Mi vida, mi cuenta, solo vacío, mi dolor. Pero las cosas buenas siempre cuentan tanto. Cuanto de más luchar contra todo tu encanto. Amor McDonald. Hola. El amor que yo por ti servía ¿A qué le darás? Lo amor que no me diste a mí Que llorará por ti como tú Algún día Estoy sintiendo El amor que no me diste a mí No sé, Guadalupe No cabe duda Después que viento como tú Por ver a verte Desde la obsesión que a la mentira A la muerte Si me encontraré Será mi vida Este día Me vas feliz Si me encontraré Y que en verdad no me puedas ver Alguien vino a reclamar Lo que te diga Paso fuerte y me grito Lo que puedes mirar Todo amor que yo guardaba Seguro Hasta hoy pude guardar A ti en mi dejo La ilusión que pongo a poco Con el oído La ilusión que no me diste a mí Ahora solo atrañar Tengo ver Y el amor que en sueños Me hizo dar No me vi Me encontraba que me oído Nace sol en la oscuridad A mi unidad en la vera He caído tantas veces Siempre al mar de beber He pagado como un hueco Pero aún la veo Como luego amanecer Porque Dios me concedió Alguien me llamó en el suelo Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Y mi cabrita Llegaste del cielo El hombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida El camino mejor Cuando vivo en la cama Después estás en caminar Me dices que vivo Y que aún se llora Después de vivir tan solo Y vuelve a despertar Con una obsesión inmensa Y el sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta La tormenta se atrapa Y vuelve a brillar el tiempo Conmigo en los corazones No puedo negar que ahora Hoy día vamos a pedir Madruna la pareja Que el año no quisimos Cuando juntos reímos Será que era bien Y a la vida que se oye con su parte Pude ser que corriera el fin de tu vida Desde ese día que dejé Preguntándome qué sería la de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Pues igual es como yo en el alma escondida Que sabe de encontrar tu ciudad lo mejor Es cierto que voy a llorar hasta aquí Pues pronto entregar y dejarme de aquí Quisiera detener el tiempo cuando te pongo en el globo y seca de ti Abráñame más fuerte, tu eres mi ángel Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Y a la vida que te pongo en el globo y seca de ti Pero un cariño sincero jamás Te voy a olvidar, no, esto no llega Quiero ver, por la aventura que tú la veas Quiero acercarse y nunca saldrá